Hoy traigo desde la compañía, desde nuestra empresa, una presentación que es nuestro sentir, es digamos la forma y la visión de nosotros ver la cafecultura. Vamos a colocar aquí algunos aspectos que consideramos importantes en la primera parte de la presentación. Vamos a contar quiénes somos y qué hacemos. En la segunda espacio de la presentación vamos a dar algunos tics, algunos elementos que consideramos importantes para la producción de un café de calidad y que permita conectar a un cliente de café de alta calidad con el mercado de especialidad. Y en una tercera parte, pues dejaremos algunos aspectos que consideramos que para este momento cultural de nuestra cafecultura son importantes mencionar. Aspectos que consideramos que sean de reflexión. Entonces, pues no siendo más, damos inicio a este viaje, ¿les parece? Bueno, entonces, pues obviamente nuestro nombre, el nombre de la compañía Cocora Coffee, es algo que tiene mucha significancia y importancia, no solamente para nosotros como compañía, sino también para nosotros como país. Pues indudablemente este nombre está ligado a un espacio importantísimo en este pedacito de paraíso llamado Quindío. Es el Valle de Cocora, allí la familia Jaramillo dueña de esta empresa tiene una propiedad y allí nace su nombre. Queremos iniciar con esta primera slide, con esta primera parte de la presentación, denotando que es que en este enclave ambiental, en este corredor biológico, entrada al Parque de los Nevados, del cual significa nuestro nombre, pues tiene gran importancia para nuestro país. Allí está nuestro árbol nacional, la palma de cera del Quindío, y hace presencia el cóndor, que también es otro de los emblemas de nuestro país. Entonces, queremos en esos orígenes de lo que es nuestro nombre, significar con cosas que son muy importantes para nuestro país. Pues nuestra empresa es una exportadora, una plataforma del mercado de especialidad. Fue creada en el departamento del Quindío, como ya lo menciono, ya hace 10 años. Pues nuestra labor es comprar, acopiar, trillar, exportar café de alta calidad, de alta calidad para el mercado de especialidad. Nosotros acá en origen somos exportadores, pero en destino somos importadores y distribuidores. Eso nos permite tener la cadena de valor completa, desde el origen hasta el destino. En nuestra propuesta de valor entregamos a nuestros clientes lo que nosotros consideramos que más que un café es un manjar, algo muy exquisito, digno de los más exigentes gustos, en donde el compromiso es la promoción del origen. Acá quiero resaltar que uno de los grandes esfuerzos que hace la compañía es en el tema de la trazabilidad, que nosotros podamos rastrear hacia adelante o hacia atrás en la cadena de café, desde una pequeña panelita, un pequeño cubo de café empacado al vacío de 12 kilos hasta un contenedor, conservando sus atributos de trazabilidad y calidad. En esto la compañía hace un gran esfuerzo, obviamente denotando el esfuerzo que hace el productor o el grupo de productores o la asociación o la cooperativa en algunos casos. En este trabajo pues trasladamos al productor el mejor precio posible por el esfuerzo de producir un café de calidad. Nuestra empresa también ejerce una labor de articulación con otros factores de la cadena y entendemos que en el sentido de que nosotros estemos conectados, compartamos información y trajemos de la mano con los otros actores de la cadena de valor, pues obviamente esto estará en función del desarrollo de lo que es nuestra cafecultura. Pues obviamente con el objetivo de dinamizarla y conectando al productor, que es nuestro gran objetivo con la calidad de su café, con los clientes del mercado de especialidad. Queremos ayudar a construir una cadena mucho más resiliente y en este último año, por las condiciones sanitarias y por muchas de las condiciones que estamos viviendo ahora, en este momento tan álgido del café, viene esa palabra resiliente. Entonces nosotros le explicamos a nuestros productores que debemos ser mucho más resistentes, debemos acomodarnos, aguantar. Debemos obviamente tratar de entender el momento puntual que estamos viviendo en la cadena y obviamente replantear muchas cosas. Queremos ayudar a construir una cadena mucho más justa, rentable y competitiva, que nos permita contribuir al desarrollo de todas y cada una de las regiones donde la compañía desarrolla su actividad. Y que esto se va a reflejar en el mejoramiento de calidad de vida del caficultor y su familia. Nosotros tenemos claro que en la base de la cadena está el caficultor, su núcleo familiar, todo ese tejido social alrededor de él, y que en la medida que nuestros caficultores estén bien, pues la compañía y el resto de la cadena van a estar también bien. Bueno, nosotros pues obviamente en nuestro país tenemos una caficultura caracterizada por pequeños productores, pequeños productores pues que obviamente son muy sensibles a muchos de los cambios que suceden en el mercado, y que obviamente es ahí donde debemos de estar pues reforzando y apoyando lo que es la base de la cadena. En este esfuerzo aportamos acompañamiento técnico, y aquí de nuevo quiero denotar otra importante labor que hace nuestra compañía, que es capacitar, compartir información. Nosotros como equipo de trabajo constantemente estamos en entrenamiento, reentrenamiento, formándonos y capacitándonos, y obviamente eso, la finalidad de eso es compartir información con el caficultor y que el caficultor la comparta con nosotros, porque es la única forma de crecer en la cadena. Obviamente hacemos una importante función comercial en destino, allí visitamos clientes y llevamos los orígenes de todas y cada una de las zonas donde la compañía trabaja, y obviamente pues eso tiene la finalidad de poder comenzar a posicionar ese origen en destino y comenzar a fidelizar clientes que pidan cada año café de esas zonas. Esto nos permite hacer un proceso de articulación con el mercado de especialidad y el caficultor, cerrando así los ciclos en la cadena. La compañía tiene una importante y estrecha relación entre el mercado y nuestros productores en campo. Desde la compañía pues hemos estructurado una propuesta técnica, algo que nosotros consideramos que hace parte del sentir de la compañía para unir pues esa parte comercial con esa parte productiva. arrancamos con estas frases con las cuales queremos significar lo que es esta propuesta de valor compartido y esta propuesta técnica de la compañía y arrancamos con una frase que llama el contexto. Y alrededor del contexto está esa historia, esa parte vivencial y experiencial que hace parte de la finca, del grupo de fincas, de la asociación, de la cooperativa, de ese municipio, de ese departamento, de esa cultura, de esa idiosincrasia en donde la compañía a lo largo y ancho del país trabaja. Alrededor de ellos pues obviamente partimos de los seres humanos, de esa parte fundamental que hace vital y que conecta todo este trabajo entre productores y compradores que es los seres vivos que son nuestras familias cafeteras. Todo ese tejido social alrededor de la caficultura que nos ha caracterizado en el mundo. Y ahí en este tema del contexto social queremos denotar dos palabras fundamentales que son estratégicas para la compañía. Uno es el tema de inclusión generacional, pues aquí nosotros hacemos ingentes esfuerzos por tratar de enamorar a los hijos de los caficultores acerca de lo que es el trabajo de sus padres pensando en las futuras generaciones trabajando en el negocio del café. Y lo segundo, el tema de equidad de género. Para nosotros es vital, importante denotar el importante trabajo que hacen las mujeres todos y cada uno de los días de un año, posible o cafetero, en la cadena de valor del café. La mujer cafetera en las fincas, pues obviamente la primera que se levanta, la que está pendiente de los alimentos, de los hijos, del esposo, de los trabajadores, de la misma calidad del café y la última que en las noches se acuesta. Entonces, ese tema del contexto es un tema muy bonito e importante, esa parte social que nos caracteriza. Venimos con otra frase importante que es el tema del territorio, que es comprender las particularidades del territorio, de la zona geográfica donde está ubicada la actividad de la compañía, que es muy diversa. En ese tema del territorio aparece allí inerte, implícita en ella, una frase muy interesante que vamos a denotar durante esta mañana, a este espacio que me ha correspondido para orientarles esta charla, que es el tema del terroir. Y el tema del terroir nos refirimos a esas condiciones propias de cada uno de los sitios, que son muy diversas porque nosotros tenemos microclimas muy variados, esas condiciones propias de temperatura, luminosidad, régimen de lluvias, horas, luz, día, humedad relativa, los microorganismos propios de cada uno de los sitios que hacen parte de ese terruño, de ese microclima, de esa zona particular en donde obviamente se está desarrollando la actividad cafetera. El tema de la biodiversidad, pues obviamente sabemos que estamos en un país megadiverso, esa biodiversidad para nosotros es un elemento fundamental que aporta en la calidad del café, esa biodiversidad es fundamental y que también tiene que servir como una herramienta comercial para todo este concepto integral de lo que es obviamente promocionar y vender un café en la función comercial que hace la compañía. El tema de la biodiversidad es fundamental entender obviamente esas particularidades que tiene el territorio y que obviamente deben jugar en favor de poder hacer posible conectar a un cliente del mercado de especialidad con un productor de café de alta calidad. El tema de la rentabilidad es fundamental, esto es un negocio y al caficultor se lo explicamos de esa manera. Él debe obviamente tener herramientas para poder tener juicio y saber que mientras él sea rentable, pues su negocio que es su familia, su empresa cafetera, su proyecto privado, su asociación, su grupo de fincas, el desarrollo de la actividad que está denotando, pues obviamente es rentable y que puede estar en el tiempo con sostenibilidad en el negocio. Todos estos son elementos que hacen parte de nuestra propuesta técnica que obviamente le apunta a que seamos competitivos. El competitivo es poder prevalecer en el negocio del café. Nuestro modelo de negocio, el modelo de negocio de la compañía es un modelo de negocio que es una propuesta de valor compartido. Nosotros hacemos parte de la cadena global de valor del café. Allí obviamente, pues por tener el control de toda la cadena de valor, pues obviamente nos facilita y nos permite precisamente tener una propuesta como la que ponemos en estos momentos a consideración. Hacemos parte de la cadena global de valor del café. Nuestra propuesta de valor compartido, pues obviamente le orientamos al caficultar como generar y agregar valor en la cadena de café y obviamente nos referimos a finca. En esto, pues hay una importante labor que se hace que la gestión comercial en destino es visitar clientes, llevar muestras de café, montar panel de catación, es probar el café, preguntar y compartir información con los clientes, volverlos a visitar. Una vez se les vende café, visitarlos para saber cómo les ve con el café, a los que son nuestros tostadores, tostadores, a los que tienen tiendas del mercado de especialidad en alguna parte del mundo donde la compañía hace su gestión, es poder tener ese proceso de retroalimentación referente a la calidad de ese café y a lo que estamos tratando de hacer que es fidelizar a ese cliente del mercado de especialidad con un productor de café de alta calidad. En esto, pues obviamente, de conectar las áreas productivas con el mercado de especialidad, pues debe de haber una piedra angular, ese punto de conexión y de encuentro, en este caso obviamente es el laboratorio, ahí está el equipo de calidades, que es donde nosotros tratamos de que el caficultor con la calidad hace diferencia en el mercado de especialidad. Aquí queremos denotar el importante trabajo que hacen los catadores, el equipo de calidad de nuestra compañía hace un trabajo continuo y diario monitoreando y rastreando la calidad para poderla encontrar. Ahí obviamente cuando se comparte información con el equipo técnico a cargo mío, pues obviamente lo que hacemos nosotros en las zonas de trabajo es retroalimentar al caficultor y orientarle para hacer correcciones en algunos de los casos cuando se tienen problemas de calidad o para estandarizar el proceso cuando se tienen, pues obviamente, productores que la tienen clara, que están produciendo calidad y que lo único que necesitan es ese segmento o ese espacio con un cliente. Nosotros, pues en esas áreas productivas, trabajamos en la construcción de la oferta en cantidad y calidad. Ahí obviamente, pues tenemos una oferta muy variada de café lavado, lavado de proceso, jones, naturales, varietales, varietales con proceso, muchos cafés que denotan trabajo en campo, generación de valor, como ya lo queremos ir orientando hacia el caficultor, café de asociaciones, de grupos, de cooperativas, proyectos privados con los cuales también trabajamos y que obviamente en esas áreas productivas construimos la oferta, pero también compartimos información y recibimos información de ellos que nos permite obviamente también tener, pues mucho más bases para llegar al mercado de especialidad y tener relacionamiento con los clientes. Con esta, aparte de la presentación, queremos dar a entender, pues que obviamente la información fluye hacia el mercado de especialidad y el mercado de especialidad hacia las áreas productivas, donde tenemos una piedra angular, un sitio de conexión que nosotros le damos a entender al caficultor que es una unidad de negocio y es el laboratorio de calidad. Cuando el caficultor dentro de su trabajo tiene claro que es allí a la mesa donde debe llegar con un café de calidad que lo diferencie en el mercado, es donde ya el caficultor comienza a ganar y en esa unidad de negocio a diferenciar su café con valor agregado. En el contexto de la caficultura en el mundo, pues obviamente sabemos que por allá el 90-95% del total del café del planeta va para mezclas y que 5-10% del café, pues obviamente no es un café que no es de mezcla, sino que son orígenes, cafés gourmets, exóticos, presidenciables, diferenciados, especiales, con todas las connotaciones y los términos que se refieren obviamente a la calidad de cada uno de esos cafés. Estamos parados actualmente en la cadena de suministro. En esa cadena de suministro el café es visto como un commodity negociado en bolsa y transado en bolsa como cualquier materia prima, pero nosotros consideramos que en ese negocio, a pesar que en el último año y medio por condiciones atípicas, anormales de la condición sanitaria del planeta y problemas climáticos en otros competidores del mercado, pues han tenido buenos precios, pues llevábamos ya como 5-6 años con precios con tendencia a la baja. En esa cadena de suministro, pues somos claros que la contratación es sustentada con algo de confusión y desconfianza, que hay relaciones basadas netamente en el precio, y obviamente pues ahí el precio a veces no ha sido el más justo y el correcto con nuestros productores. Comunicación un poco transparente entre eslabones. Alta interminación que captura valor en ambos sentidos, hacia atrás o hacia adelante de la cadena de suministro. La volatilidad, todos esos procesos de oferta y demanda en la bolsa, la volatilidad que pues siendo justos deberíamos mencionarlos por el nombre correcto que es, que es especulación. Y el alto nivel de incertidumbre que a veces se tiene en la cadena de suministro. Nosotros queremos denotarle a nuestros caficultores que hay que ir hacia la cadena de valor del café, la cadena global de valor del café, que hay que generar valor del café en finca con todas las acciones que le orientamos, que estamos haciendo, que allí obviamente es una contratación sustentada en la cooperación y la confianza, que eso es lo que le planteamos al caficultor, trabajar de la mano con él, ayudarle a construir la calidad, ayudarle a orientar hacia el mercado de especialidad, construyendo un intangible fundamental que es confiar, confiar el uno en el otro, pero la confianza se construye y se construye obviamente con relaciones de transparencia. Relaciones basadas en la calidad, ya el caficultor debe entender que, como lo decía Chile al inicio de la charla, esto ya no es el futuro, es el presente, ya aquí obviamente la calidad es la relación directa con el mercado de especialidad, que él lo entienda y que nos permita ayudarle a construir, también reconociendo su conocimiento y lo que él durante tantos años de su vida ha hecho, tener una comunicación efectiva y transparente entre labones, compartir información y nosotros en esa bonita labor que hacemos a lo largo y ancho del país de ir a capacitar, también nos capacitan los caficultores, ellos también comparten información y nos orientan, refletan muchas cosas que han sido hechas por error y ensayo en muchos casos, pero que obviamente nosotros entendemos que son también importantes para nuestro trabajo. La intervención con actores que prefieren valor en doble vida, eso es otra de las cosas importantes en la cadena de valor del café, y un modelo de relación directa que es el que plantea la compañía. Nosotros, pues obviamente al final de la cadena con ese ejercicio tan importante que hacemos de trazabilidad, pues allá en Destino no vendemos una masa de café de Colombia, vendemos eso, una finca o vendemos un grupo de fincas, una cooperativa, una asociación y que atrás de ellos, pues obviamente hay un contexto social, ambiental, hay una parte vivencial y experiencial que nos ayuda a vender ese café y que como lo dijimos ya previamente, pues queremos conectar a caficultores de producción de café de alta calidad con clientes del mercado de especialidad. Ese modelo de relación directa, pues obviamente es un modelo de relación compartida. En la cadena global del café, pues obviamente hay estándares de planeta que nos permiten entender cómo avanzar en esta cadena, cómo generar valor. Indudablemente, pues aquí hay un buen ejemplo a mano izquierda, que es la rueda de sabores de las K. Entonces, esta rueda pues nos permite obviamente vislumbrar lo que el mercado de especialidad está buscando, que son sabores, que son obviamente esas tendencias, tendencias del mercado de especialidad, hábitos y tendencias que son las fuerzas del mercado, donde en esta rueda de sabores, pues los clientes obviamente están ávidos de nuevos sabores que se deben de construir en el campo generando valor. Allí también obviamente nos denota unos sabores no agradables, que son obviamente defectos que obviamente los clientes no les gustan, no reconocen. Y aquí comienzan a hacer unas particularidades muy interesantes. Y es por ejemplo que cada compañía tiene a sus clientes y sus clientes tienen sus gustos. Esos gustos son orientaciones que nos hacen pues trabajar de la mano con el caficultor para que él produzca unos cafés que estén dentro de esos estándares de calidad físicos y sensoriales de los clientes de la compañía. Y que obviamente esto es un referente de planeta. Aquí de nuevo juega de nuevo papel fundamental el laboratorio. Los catadores, el equipo de calidad de la compañía, ubicando esos cafés, compartiendo información con el equipo técnico para que nosotros vayamos a las zonas de trabajo y podamos mostrar lo que estamos haciendo. Y obviamente en función de conectar a ese productor de café de alta calidad con un cliente del mercado de especialidad. Es fundamental en la cadena global de valor del café que nuestros caficultores comiencen a ir aterrizando este término, a irlo dimensionando y a ir orientando pues trabajo en campo para poder obviamente trascender en esa cadena de valor, generar valor que le permita obviamente ser rentable y ser competitivo. Aquí ya comenzamos a abordar temas referentes a la calidad de ese universo inmenso del café considerado como un alimento, de algo que es la bioquímica del café. Todos los aspectos de los cambios físicos, químicos, ideológicos que suceden obviamente con ese fruto llamado café. Que nosotros se lo damos a entender a nuestros productores que es un ser vivo, que es la materia prima, que es tratada con respeto, que se deben orientar procesos en finca para generar valor. Y hacemos entender a nuestro caficultor que esa base elemental de trabajo, que en este caso es la materia prima llamada café, que tiene una estructura como ser vivo, que una vez se desprende de la planta y continúan todos los otros procesos de generación de valor, sigue estando vivo, que tiene obviamente cinco capas, que la capa más externa es el exocapo, que es una capa media, el mesocapo, y una capa más interna que es el endocarpio o pergamino, ese cisco, esa parte amarilla que hace parte del grano ya seco, que tiene la testa, película plateada, y que el interior de la semilla, pues hay una parte fundamental que es el embrión, ese embrión vivo, que es lo que tiene la información genética para dar otra planta, pero que también tiene mucha información genética de temas de calidad. Y orientamos a nuestro caficultor sabiendo que todas y cada una de las acciones que hacemos en el campo es para que él entienda de que debemos tener ese embrión vivo y conservar todas las propiedades aromáticas de la bebida. Le empezamos a dar a entender a nuestro caficultor que en ese terroir, en ese terruño, en ese origen donde están muchas condiciones de la oferta ambiental, como son la temperatura, la humedad relativa, régimen de lluvia, los vientos, las horas, los días, los microorganismos presentes, pues obviamente se comienzan a generar cosas, muy interesantes, que luego van a dar los precursores de aroma y sabor, las rutas metabólicas de acuerdo a los trabajos que se hagan en cada una de las fincas, y que todo eso se va a expresar en calidad en la mesa, donde los catadores nos van a orientar referente a cómo va el trabajo. Ese café o ese grano de café como materia de ser vivo, pues obviamente nosotros en esa diversidad que tenemos en Colombia por nuestra caficultura, pues obviamente no tenemos floraciones concentradas, las tenemos dispersas, o muy buenas, buenas, regulares o malas, eso hace que nuestra producción pues tenga unas particularidades por la zona geográfica del país que tenemos, hay zonas geográficas donde obviamente se tienen dos cosechas al año, zonas geográficas donde se tiene una sola cosecha, pero que aún así durante todo el año se producen graneos. Nosotros aquí comenzamos ya a ilustrarle al caficultor referente a acciones que tienen que ir especializando la mano de obra para poder tener identificados los índices de madurez asociados a los óleos solubres que son los grados Briggs, el contenido de azúcar en esa cereza, obviamente a los procesos de desviatización de maduración, a la forma como cada uno de los granos va madurando, tenemos precisamente un gran reto aquí con nuestra mano de obra que son los recolectores, los cosecheros, para que obviamente entiendan este concepto y que recolecten los granos que estén dentro del índice de madurez comercial que se requiere para seguir haciendo procesos en fin de generación de valor. Entendiendo obviamente el café, como ya lo dijimos, como un ser vivo, como una fruta que debe ser tratada con respeto y que obviamente en la medida que lo hagamos, pues obviamente el resto de lo que hace parte del entorno de la finca como los microorganismos van a comenzar a generar valor. Nuestros caficultores pues obviamente aquí ven un gran reto porque cuando tenemos esas floraciones tan dispersas, pues cuando llegamos a nuestros cafetales y comenzamos a hacer todo el proceso de planificación de cosecha, pues obviamente encontramos café en todos los estados de desarrollo de madurez y eso es obviamente donde aquí hay que especializar la mano de obra, como ya se había dicho. En la medida que comienzamos a generar valor en finca, a transferir conocimiento, comenzamos a darle a entender al caficultor la importancia de tener esos rangos óptimos de cosecha e incluso de comenzar a generar unos porcentajes dependiendo de la propuesta que se tenga para elaborar en la finca el café de proceso que se tiene planteado, si es para un lavado, lavado de proceso, si es para un honey, blanco, amarillo, rojo, negro, si es para un natural, natural estándar, natural fino, natural intermedio y que el caficultor obviamente en la medida que se le va desmenuzando, se le va aterrizando, se le va dejando estas reflexiones, pues va entendiendo que la calidad se comienza a construir desde la minoma finca. Aquí tenemos una importante tarea técnica que es comenzar a construir tablas de colorimetría o de desvertización por cada una de las variedades que se tienen, o cultivares o orientales, en cada una de las zonas del país y comenzamos a denotar cosas importantes que se vienen dando en la forma como se comporta la variedad en cada una de las zonas del país. Y comienza a arrojarse información interesante de grados gris, de peso, de la misma pigmentación, la misma forma como se da el proceso de maduración, cosas interesantes que obviamente hacen parte del trabajo de la construcción de la calidad en campo. Pues en ese proceso de generación y agregación de valor en finca y obviamente partiendo desde el hecho puntual de que es necesario, fundamental pasar de la cadena de suministro a la cadena de valor, pues la compañía viene trabajando en muchas zonas del país, acompañando técnicamente, como ya lo dijimos, al caficultor en esta tarea. Aquí citamos un ejemplo, ahí están las imágenes del proyecto de Ana María Adonisco Real, una mujer que hace parte del concepto de inclusión generacional, hace parte del tema de equidad de género, una mujer muy joven que a sus 27 años ya asume la responsabilidad del manejo de un área muy considerable de parque cafetero que ha entendido que tiene que migrar, pasar gran parte de su área productiva de suministro a la cadena de valor y quien, como lo muestran las imágenes, pues obviamente ya en su finca pues tiene el tema de cosecha selectiva, que hace flotaciones, que contrata mujeres para que hagan selección de cerezas, que hace cereza previa, procesos de fermentación, que hace procesos de oxidación, que ha entendido el secado en cada una de sus etapas, el presecado, el oleado y el secado final, cada una entendiendo el importante aporte que hace en la calidad de café, que viene haciendo café de proceso, hace lavado, lavado de proceso, hace honeys, hace naturales, en la cosecha pasada pues la compañía le compró una importante cantidad de esos, muy buenos cafés, los cuales pues actualmente están en manos ya de nuestros clientes en el mercado de especialidad, ahí la compañía hace un trabajo de acompañamiento y retroalimentación, este año pues obviamente seguimos trabajando de la mano con ella, citamos este ejemplo para que obviamente se entienda que esa importancia de pasar de la cadena de suministro a la cadena de valor, se puede hacer desde áreas pequeñas hasta áreas grandes, que es necesario, que es importante, y que es la única forma como un caficultor se diferencia en el mercado de especialidad, obviamente con la calidad. Estos cafés de proceso pues obviamente hacen parte de las nuevas fuerzas de mercado, las tendencias y los hábitos ya, como ya bien lo dijimos, reiteradamente no son el futuro, son el presente, y al final de la cadena pues ese cliente ha habido de nuevas experiencias, vivencias, de nuevos sabores, pues se está esperando que compañías del mercado de especialidad como la nuestra llevemos este tipo de cafés hasta su mesa, que obviamente esto termine en, obviamente en sus clientes en el mercado de especialidad. Pues la generación y agregación de valor en finca es importante, obviamente como ya lo decíamos, capacitar esa mano de obra, nuestros recolectores, o la acción andaniega o la familia cafetera en el mayor de los casos, como es nuestra caficultura, de que entienda el caficultor que hace parte de esa cadena de valor, que es importante su trabajo, que él entienda que con esa cosecha selectiva él está generando valor, que nosotros entendamos que en la recepción de la materia prima y los procesos de explotación, ahí también se genera valor, que en todos los procesos de cereza previa, sean bolsas o en canastillas o en canecas plásticas, ahí también se está generando valor, que en la selección de las cerezas maduras, sacando las premaduras verdes puntonas, de las verdes totalmente, ahí también se está generando valor, que en los procesos de oxidación o fermentación, dependiendo si se hacen tanques con o sin oxígeno, pues también se está generando valor, que obviamente todos esos procesos deben terminar en una materia prima óptima, un fruto acorde obviamente a lo que se está planteando para los cafés de proceso en finca, que eso también es generar valor, y que cuando el caficultor entiende este concepto, cuando el caficultor tiene claro, pues obviamente cada una de las acciones que tiene que hacer en finca, generando valor, pues se van a generar en cada una de las variaciones que haga, en cada uno de los procesos, una ruta metabólica, donde los precursores de aroma y sabor van a dar una perfilación diferente, entonces cuando en la compañía se montan panel de decatación para monitorear y rastrear la calidad, pues ahí se notan las diferencias en lo que es un lavado, un lavado de proceso, un jone o un natural, y ahí es obviamente donde el caficultor debe entender el negocio, debe entender ese modelo y relación directa con el mercado de especialidad, y debe entender que de esa información se debe alimentar, nutrir, se debe fortalecer para que obviamente haga la generación y agregación de valor en finca, es la única forma como el caficultor entiende, debe entender que su negocio para ser competitivo debe trascender en la cadena de valor, nosotros en esto vuelvo y denoto el importante trabajo que hace la compañía, compartiendo información, haciendo talleres, capacitaciones, charlas, visitas a finca, trabajo con asociaciones, con cooperativas, pues para que nuestro caficultor pueda trascender en la cadena de valor del café. Aquí en esta otra parte de la presentación denotamos uno de los puntos críticos fundamentales en los cuales tenemos serios problemas en muchas zonas del país, que es el tema del secado, ahí obviamente el caficultor debe entender la importancia y la trascendencia, el impacto tan grande que tiene el secado en la calidad del café, de entender sus fases, de entender cada una de dónde empieza y dónde termina, de entender obviamente que ahí también se está generando valor en finca, que ahí también está él trascendiendo en la cadena global de valor del café y que ahí obviamente él está terminando de redondear esa faena que ha iniciado la naturaleza, que ha tenido en la variedad de café, en ese terruño, en esa oferta, en esas condiciones propias, en esas labores de cosecha selectiva, de flotación, de cereza previa, de procesos de fermentación, oxidación o ambos combinados, pues terminar la faena exitosamente que es con un buen secado. Cuando el caficultor entiende obviamente la importancia del secado en la calidad, entiende sus fases, pues obviamente la tiene clara para poder terminar de concluir, de resaltar la importancia de la producción de un café de alta calidad en una finca. Ahí vemos ejemplos de lavado, lavado de proceso, hornis, varios tipos de hornis y naturales, que muchos de nuestros caficultores a lo largo y ancho del país, pues han venido diseñando, construyendo, desarrollando, y que nosotros obviamente pues tenemos pues el importante trabajo de conectarlos a ellos con un cliente que se fide el y si cada año pregunte por la cosecha de su finca. Esto pues se ve reflejado, vuelvo y reitero, en lo que nosotros le explicamos al caficultor, que es una unidad de negocios, donde él se vea sea fuerte, donde él con todo ese esfuerzo que hace de la generación y agregación de valor en finca para trascender de la cana de valor, es donde obviamente el equipo de calidad en cabeza de los catadores entiende, dimensiona esa calidad y es donde obviamente él se puede diferenciar. Bueno, en la medida que nuestros caficultores entiendan que el negocio pasó de una manera acelerada, drástica, de hacer un mercado de cantidad, un mercado de calidad, pues obviamente él va a entender que el camino es este, que es aquí la manera como se construye la calidad de la mano de los equipos de calidad, del importante trabajo que hacen los catadores, para obviamente conectarlos a ellos con el mercado de especialidad. Aquí podemos tener tres escenarios de caficultores que tienen problemas de calidad y que obviamente hay la necesidad de compartir información con ellos, ir a ver en cuáles fueron los puntos críticos en los cuales pudo haber fallado para ayudarle a corregir. Caficultores que tienen un café que es una taza plana, que su café no expresa más, que no ha podido trascender en la cadena de valor del café porque no ha entendido la importancia de la generación y agregación de café y que es necesario compartir información con él para que pueda trascender en la cadena. Y caficultores, como siempre queremos que sea, que producen muy buena calidad pero no lo sabía. Es ahí donde hay que acompañar al caficultor para que estandarice el proceso, tenga unos protocolos claros de cada una de las acciones que está haciendo en la producción de los diversos cafés de calidad de su finca y que él pueda entender que obviamente cada uno de esos procesos pues obviamente genera unos precursores de aroma y sabor, esos precursores obviamente van a dar una modulación y un café pues obviamente con una calidad diferente en la mesa para los catadores. Si tiene cuatro o cinco procesos van a ser cuatro modulaciones, cuatro perfiles diferentes y asimismo obviamente la interpretación de la compañía para tratar de conectar con el mercado de especialidad. En esta imagen pues obviamente ahí se ve el esfuerzo de una familia caficultora, de un proyecto, de una asociación, de una cooperativa, de muchos de los clientes con los cuales trabajamos. Ahí están los lavados, lavados de proceso, hojones y naturales, que son cafés de proceso donde se genera valor en finca, donde obviamente vuelvo y reitero, esto ya no es el futuro, es el presente. Nuestros clientes obviamente esperan estos tipos de café y que donde obviamente hay que acompañar a nuestro caficultor para que pueda consolidar esa calidad, para que la pueda estandarizar, para que tenga claros los protocolos de cómo desarrollar este tipo de cafés. Y cuando nosotros tenemos pues obviamente estos microquilmas tan variados para que él entienda cómo aterrizar esa calidad cuando está en época de lluvias, cómo aterrizar esa calidad cuando es verano, cómo aterrizar esa calidad cuando tiene una época entre lluvia y sol. Que él sepa que obviamente hay variables que él debe entender y dimensionar para que pueda seguir construyendo esa calidad y con un gran reto en campo. Y ese gran reto en campo es ser persistentes. Nosotros hemos tenido el ejemplo de muchos caficultores que a lo largo y ancho del país han ganado concursos de calidad, pero que al año siguiente no vuelven a quedar ni siquiera entre los finalistas, porque el caficultor todavía no ha entendido qué fue lo que lo hizo exitoso, cuáles fueron esos valores agregados que hizo en finca para que su café hubiera ganado ese concurso o esa subasta. Aquí de nuevo la compañía hace un ingente esfuerzo, un importante trabajo para acompañar a esos caficultores cuando sabemos que producen calidad para que le entiende la dimensión, pero sobre todo para que construya esos protocolos que le permitan tener esa consistencia en el tiempo, que es importante, es uno de los valores agregados fundamentales en la cadena de valor del café para poder fidelizar a sus clientes al final de la cadena y que cada año obviamente compren café de su finca. Obviamente todo esto de lo que estamos mencionando de orientar al caficultor hacia el mercado de especialidad, pues obviamente, como ya lo dijimos, termina en esta unidad de negocio llamado laboratorio. Aquí tenemos imágenes de nuestro equipo de calidades. Ahí está Natalia Giraldo Franco, nuestra jefe de calidad de mujer, una gran catadora. Eymar Rosero, de Huesaco Nariño, hijo de caficultor, inclusión generacional, que hace parte de la compañía. Ahí está Ana Cristina Bernal, de Gigante Huila, también formada mujer, equidad de género, formada en la compañía como catadora. Obviamente nosotros tratamos de predicar y aplicar, de hablar de inclusión general y equidad de género, pero obviamente practicarlo en la empresa. Aquí está nuestro equipo de calidades haciéndose interpretación sensorial, pero también haciéndose interpretación física. Recordemos que para poder conectar a un cliente del mercado de especialidad con un productor de café de alta calidad, pues hay obviamente normas de exportación y esas normas que solamente se refieren a esa parte física, a esa parte de la presentación de la galanometría, con aspectos tan fundamentales como el factor de vendimiento, la actividad del agua, la merma, los productos que se generan en la pretrilla y la trilla. Y obviamente de la parte sensorial, para poder interpretar correctamente, pues obviamente lo que el cliente necesita, poderlo ubicar en la mesa y decirle a ese caficultor, pues que obviamente ya el mercado de especialidad, pues lo ha ubicado a través de ese vehículo, de esa gran familia llamada Cocora, y que ya tiene clientes. Aquí la compañía hace un trabajo muy significativo durante todos los meses del año, andando por todo el país en cada una de las zonas caficultoras donde se genera la cosecha. La imagen de la izquierda obviamente es de nuestro último trabajo en Nariño hace mes y medio. Y la imagen de la derecha es de trabajo de Huila, del departamento de Huila hace una semana exactamente. Pues todo esto de conectar al productor con el mercado de especialidad, pues está ya en esta fase final, que es la fase de exportación. Cuando ya el caficultor ha generado valor en la finca, generación y agregación de valor, cuando ya nuestros catadores identifican, obviamente, esa calidad y cumplimos con todos los estándares físicos y sensoriales para exportar, pues obviamente lo que nos da mucha alegría, que es poder colocar lo que significa y representa el trabajo de una familia caficultora en un contenedor cuando se trata de sacos o en una caja empacada al vacío cuando se trata de microlotes, pues obviamente para enviarle a esos clientes que están esperándose café de alta calidad. Entonces son momentos muy especiales para nosotros, que es poder ver concluido cómo ese trabajo aquí en origen va teniendo sus frutos y que obviamente ese cliente en alguna parte del mundo donde estemos desarrollando la actividad comercial obviamente está esperándose café. En el tema de aseguramiento de la calidad, pues obviamente la compañía en ese contexto general, pues obviamente como ya lo hemos explicado entre las áreas productivas y el mercado de especialidad, pues obviamente hacemos control en todo el tema desde la misma selección de la variedad, las mismas labores de presiembra, siembra, desde la misma precosecha y la coscosecha, desde la misma generación de valor y agregación de valor en finca, como ya lo hemos mencionado, desde la catación. Y obviamente en destino con nuestros clientes, pues obviamente en esa función que ellos hacen de tostar, preparar y obviamente colocarle al cliente esos cafés. En cada uno de esos labones, pues, que hacen parte de la cadena de valor del café, pues obviamente nosotros tratamos de hacer presencia, de tener información y de tener control sobre ella. En ese tema del trabajo con los catacultores, le resaltamos la importancia que tiene el suelo, pues obviamente ese suelo nutrido, con buena biostructura, le explicamos acerca de las condiciones físicas, químicas, biológicas que tiene, del manejo apropiado de ese suelo, porque si ese suelo va a estar bien, lo que está sobre él, que es en este caso el cultivo de café, lo va a estar. Un suelo con una buena biostructura, sano, con una buena materia orgánica, una buena capacidad de intercambio catiónico, sin metales pesados ojada, y con un pH apropiado y correcto para desarrollar el desarrollo del cultivo del café. Le damos a entender obviamente a nuestro caficultor que de ese suelo bien nutrido se genera un buen cultivo, y ese buen cultivo se genera una buena materia prima, que hace parte de los procesos de la generación y agregación de valor en finca. Eso para nosotros es fundamental. También, ya hablando de aspectos de reflexión importantes en la cadena, le vamos a denotar a nuestro caficultor que estamos en una sola casa, y esa sola casa es el planeta, el planeta Tierra, que se suceden muchos fenómenos del macroclima del planeta, que a veces uno considera que cosas que suceden en África o en los polos, o en alguna otra parte del hemisferio, no tiene que ver con nosotros, pero que en realidad lo tiene. Que obviamente todos los procesos agroclimáticos del planeta tienen incidencia y relación directa, obviamente, con nuestro país, y que obviamente el sector agropecuario está inmersión en él, y obviamente nuestra caficultura. Le mencionamos a él acerca de ese reto que ya es presente, que se llama cambio climático, de esa variedad climática, esa forma como estamos pasando tan radicalmente de agua a calor o viceversa, y que obviamente esto está afectando solamente la caficultura, estamos tratando de hacerle entender esto al caficultor, porque hay que comenzar a hacer acciones de mitigación, de compensación en finca, para que él pueda obviamente irse preparando. Esa es una realidad, obviamente, el aumento de temperatura en el planeta, a raíz de todos los problemas ambientales que tenemos, por ese mal manejo que hemos hecho en nuestros recursos naturales, el aumento de la temperatura, pues obviamente desde el punto de vista fisiológico, ha hecho que en muchas zonas, como es el caso del departamento del Quindío, la zona plana del departamento, pues ha perdido gran parte del área caficultora, porque allí ya es mucho más complicado producir café, es mucho más costoso, y eso pues ha unado y sumado a todos los otros problemas que ha tenido la caficultura, y pues que obviamente todos conocen. Ese cambio climático, pues obviamente a nivel regional, en nuestras zonas ha venido generando unos cambios muy bruscos, con unos fenómenos climáticos fuertes, como es el caso de los huracanes. Hace poquito, pues lastimosamente, ya nuestras islas en el Caribe, como es el caso de Providencia, fueron totalmente arrasadas, y con una incidencia muy fuerte durante el paso de este huracán por Centroamérica, y sus coletazos, y su incidencia, obviamente, en nuestro país y la caficultura. Con unos efectos, pues obviamente, pues honestos. En nuestra zona del Quindío, pues nosotros, tristemente hemos venido entendiendo estos cambios tan bruscos, de una manera como se expresa aquí, que son los vendavales. La afectación de la zona caficultora, obviamente, donde el café y el plátano, que son nuestros sanglones productivos fundamentales, se han visto afectados, obviamente, con unas implicaciones económicas muy graves para las cosechas en cantidad y calidad, y que obviamente estos efectos en la caficultura son notorios. Debemos de seguir, reitero, trabajando de una manera decidida para construir una caficultura resiliente, pues obviamente, que entienda estos retos que se tienen, y que en ese orden de ideas, pues obviamente el caficultor entienda que esa realidad que ya tenemos, que es cambio climático, sí tiene que ver con él y que obviamente hay que comenzar a trabajar en finca para hacer acciones de mitigación. Eso es cuando tenemos periodos de lluvia, cuando vienen los efectos del sol y de la alta radiación y de los periodos secos, pues obviamente, también tenemos serias implicaciones sobre el café en cantidad y calidad. Esto pues obviamente tiene un impacto económico muy grande en las familias de los caficultores y en las zonas caficultoras donde trabajamos. Esto también es otra de las razones por las cuales debemos seguir aunando esfuerzos para trabajar en esa medida que el caficultor se siga preparando para este reto presente y futuro que se tiene. En este tema de ir entendiendo pues obviamente cómo construimos una caficultura mucho más resiliente, cómo le ayudamos a nuestro caficultor a irse preparando, pues tenemos aquí el tema de los sistemas agroforestales, los arreglos agroforestales y los servicios ecosistémicos que se tienen alrededor de él. Nosotros entendemos que la geografía colombiana es muy diversa y que los arreglos agroforestales tienen muchas alternativas, muchas opciones, muchas formas de cómo aterrizarlos a cada una de las zonas de trabajo. Lo importante es que el caficultor lo entienda que esta es una acción y una medida de extrema urgencia que comenzará a realizarlas en campo. Cuando nosotros vemos los sistemas agroforestales pues obviamente tenemos cuatro extractos, un extracto bajo que es donde están las ardiencias nobles, un segundo extracto hacia arriba que es donde están obviamente nuestros apustos, nuestros árboles de café, uno tercero que es donde están los frutales, algunos maderables de corte bajo y un cuarto que es donde está el sombrío de porteal, por allá por encima de los 12 metros y hacia arriba. Cuando el caficultor entiende obviamente la función que cumplen desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de ese microclima que se genera alrededor del café y obviamente de las bondades del sistema, pues obviamente entiende que estamos hablando de café de calidad. Obviamente el café de calidad pues se denota con la agregación de valor en fin, que nosotros consideramos que aquí también hay otro punto importante y esencial en esa agregación de valor. Pues indudablemente esa biomasa, ese docel, ese sombrío que solamente está asociado a la flore de la pauna. Resaltando una palabra que ya mencionamos que es el tema de la biodiversidad, ese tema de la biodiversidad juega un papel fundamental para nuestra compañía, es importante, prioritario, comenzar en el marco de la sostenibilidad a cuidar, preservar, hacer acciones que obviamente cumplan con esa importante labor de cuidar esa biodiversidad y que hace parte de esos ecosistemas cafeteros que siempre hemos tenido y que obviamente por muchas situaciones se han venido deteriorando pero que hay la imperiosa necesidad de nuevo equiduridad, de nuevo estructurado. Pues aquí hay otro tema de reflexión en la cadena que no queremos ser ajenos a momento puntual sanitario de planetas, a contingencia sanitaria de planetas que estamos viviendo hace un año, pues tristemente se han tenido muchas pérdidas humanas, muchos caficultores, caficultoras, parte de su núcleo familiar, pues ya no nos acompañan tristemente a raíz de esta situación. El tema de las epidemias y pandemias como lo muestra esta línea de tiempo pues ha sido algo que ha estado durante la historia de la humanidad por el desarrollo de todo lo que es nosotros como seres humanos y la cultura alrededor de él. Nosotros entendemos que este tema de las pandemias y las epidemias pues obviamente está asociado también como hay claras evidencias científicas a esos problemas de deterioro ambiental del planeta y que en la medida que no cuidemos y no preservemos los pocos recursos que nos queden pues estas epidemias y pandemias se van a seguir presentando de manera mucho más seguida y mucho más grave. nosotros pues obviamente queremos hacer también esa reflexión en este sentido digamos las dinámicas que ha venido cogiendo pues el COVID-19 en este último año por muchas variables que tiene la cepa original y obviamente el comportamiento agresivo de ataque de ellos sobre nosotros como personas cuando ya no solamente tiene una como realidad nos hace sujeto de ser víctimas de esta enfermedad sino que ya personas jóvenes mujeres en embarazo y otras personas sanas también han venido pues lastimosamente y tristemente siendo sujetas de este problema. El año pasado pues obviamente cuando arrancó la pandemia todo nos cogió de una manera improvista nos cogió pues fuera de base con esto nosotros fuimos la única compañía que en el departamento de Quillío en plena pandemia trabajó lo hicimos en el municipio de Génova allí hicimos un importante aporte de la mano del alcalde de la mano del secretario de agricultura en la construcción de los protocolos del manejo sanitario y obviamente pues enfrentados a algo que de momento ni sabíamos ni conocíamos cómo se manejaba cómo se trataba qué efectos podría tener muchos aciertos y desaciertos se generaron a raíz de buenos y malos manejos referentes a esto a raíz de si se me permite la palabra esa paranoia que nos causó y nos sigue causando todo esto allí estuvimos trabajando de la mano de nuestros caficultores tratando de cumplir con todos esos protocolos y conductos sanitarios que obviamente el ministerio de salud a nivel nacional nos ha dado la pauta y las seccionales de salud en cada departamento pues ha dado obviamente las directrices y que nosotros hicimos nuestro aporte para construir ahí el plan sanitario desde el municipio referente a lo que es la caficultura el manejo obviamente de la aprobación traslumante o cosecheros aproximadamente 1200 recolectores ingresaron al municipio de ver cómo se daba todo el tema del acopio del transporte de la recolección de todos los procesos de generación de valor al final del ejercicio pues afortunadamente no tenemos solo contagiar y quedar este municipio en cabeza de su alcalde como un ejemplo y moverlo a nivel nacional esos protocolos de bioseguridad pues obviamente lo sigue la compañía también en la forma como nos relacionamos con nuestros caficultores la forma de capacitar los cosecheros los recolectores de que obviamente debemos preservar nuestra vida y las vidas de nuestras familias ese protocolo también se cumple en el laboratorio para la catación donde también ya obviamente hay unos referentes de la forma como se debe hacer pensando obviamente en minimizar el riesgo de contagio y con el trabajo en campo con las familias caficultoras ahí está una imagen de nuestra última visita a Huila estamos exactamente en la vereda Santa Rita del municipio de Paicol con Yari Paola una gran productora de la compañía que es representante de un grupo de mujeres valientes de esa zona con las cuales hemos venido trabajando que tienen la confianza en la compañía porque saben que nos seguimos cuidando y nos abren las puertas de su casa para estar allí con ellos pues el tema de las reuniones y todo el proceso de trabajo con nuestros caficultores pues obviamente también está en el marco de esas acciones de prevenir ahí en la imagen está un Duberhover otro líder cafetero de Paicol con una muy bonita familia que nos ha atendido nos ha acogido nos ha abierto las puertas de su casa para trabajar ahí está Tomás Jaramillo nuestro gerente general quien hoy está en la península coreana haciendo gestión comercial un joven de 22 años que ha asumido las riendas de esta compañía también cumpliendo con los protocolos de bioseguridad en la Cristina Bernal nuestra catadora de Huila nuestra gaviota del Huila gran trabajo allá que ha venido desarrollando con nuestros caficultores y quien a pesar de la pandemia y cumpliendo esos dos protocolos de bioseguridad no ha parado de trabajar igual que los demás miembros de la compañía otro aspecto fundamental que ya denotamos cuando hablamos del territorio que es el tema de la biodiversidad nosotros tenemos un país megadiverso donde cada una de las zonas caficultoras del país tiene obviamente unos ecosistemas muy propios de cada uno de ellas con unas diferencias muy marcadas y donde nosotros pensamos que estamos totalmente convencidos que esto tiene que jugar en favor de ayudar a producir la calidad de ayudar a generar y agregar valor en finca para llegar al mercado de especialidad nosotros debemos entender cada una de las zonas con esas particularidades de esos ecosistemas obviamente sabiendo que hay una zona marginal baja de café que hay una zona óptima para producir café y que hay una zona marginal alta ahí es donde nosotros queremos empezar a entender esa biodiversidad y aterrizar muchos de los procesos de generación y agregación de valor el tema el tema de la biodiversidad pues debe de ser necesariamente un elemento diferenciador en este en este aspecto de conectar al productor de café de alta calidad con ese cliente del mercado de especialidad en esa historia vivencial y experiencial que obviamente hace parte de todo este contexto productivo y comercial de la compañía para nosotros la biodiversidad obviamente debe de ser una herramienta comercial hace parte de esa historia que ayuda a vender el café pues debemos de estar enmarcados dentro de lo que es una economía sostenible una economía respetuosa con el medio ambiente que esto no deje de ser un negocio pero que vamos a pensar obviamente a presente y a futuro que podemos seguir a desarrollar la biodiversidad nos debe servir obviamente para planificar el territorio si no tenemos en cuenta esa biodiversidad en la planificación y el desarrollo del territorio pues vamos a seguir cometiendo errores como los que ya hemos entendido y conocido pues errores que han hecho obviamente que el deterioro ambiental sea mucho más grave en el planeta esos son errores que debemos tratar de comenzar a enmendar trabajamos también en el tema de la educación ambiental en el marco de la biodiversidad para que nuestros agricultores entiendan la importancia que tiene pues el tema de cambio climático como ya lo dijimos y que hay unos objetivos de desarrollo sostenible que es una gran responsabilidad de planeta y responsabilidad de país en el marco de la sostenibilidad donde hay acciones de mitigación y de compensación que se pueden hacer este es otro de los aspectos fundamentales que consideramos que se debe abordar es otro de los aspectos de reflexión que queramos dejar en esta mañana y es el tema de la educación financiera pues cuando uno tiene gran parte de la caficultura dentro de la cadena de suministro donde el café es un comodito pues obviamente debemos entender que a nuestros caficultores hay que comenzar a orientarles dentro de ese concepto de donde se negocia su café como una materia prima que pueda entender ahí ciertas particularidades para que pueda obviamente trascender en la cadena de valor del café consideramos que en el tema de la educación financiera pues falta un poquito más hay un importante trabajo que han venido haciendo las cooperativas de caficultores a todo lo largo dentro del país transfiriendo información referente a la bolsa transfiriendo información referente al tema de los futuros transfiriendo información referente al tema del dólar el régimen cambiario muchas cosas que se suscitan pero que vuelvo y reitero ahí nos falta un poquito de mayor claridad en ese sentido para el capítor dentro de ese contexto social como ya lo decía al inicio de la presentación y dentro del concepto de la innovación social esta imagen tiene gran significancia y es el tema de la inclusión generacional ahí de nuevo esta es imagen de uno de los talleres de capacitación en Paicol Huila ahí vemos dos jóvenes que hacen parte del grupo de semilleritos cafeteros de esos hijos de caficultores que ya se están enamorando del café que están obviamente asumiendo esa pasión y ese amor por este cultivo denotando una de las presentaciones que nosotros estamos colocando a consideración en la comunidad jóvenes que ya comienzan a interesarse y que en un futuro quieren ser catadores baristas tostadores que saben que hay que aprender a hablar inglés que hay que aprender a relacionarse con clientes del mercado especialidad que hay que pensar a ayudarle a construir la calidad y la agregación y valoración del café de calidad en finca a sus padres esta imagen tiene una gran trascendencia un gran impacto obviamente porque esos jóvenes en ellos está el futuro y la sostenibilidad de la caficultura dentro de ese concepto de la innovación social de esa parte social que hemos venido hablando de ese tejido social nosotros consideramos que aquí hay un personaje fundamental que hace parte de nuestra cadena de valor del café que son esos recolectores o los recolectores que hacen parte del núcleo familiar o los recolectores cosecheros transhumantes andariegos que andan en el país pues haciendo esa bonita labor de recoger la cosecha nosotros queremos pues solamente tener una propuesta de ser más incluyentes y participativos con esos recolectores consideramos que hay una deuda histórica y la deuda histórica pues se ha dado porque lastinosamente pues el café no ha tenido la rentabilidad como negocio suficiente para poderles dar mucho más de lo que se les ha dado aquí obviamente hay serios problemas de drogadicción de tabaquismo de alcoholismo muchos problemas sociales que han venido degradando esos recolectores y que vuelvo y reitero aquí hay una deuda histórica de generar proyectos donde podemos impactar esos recolectores de mejorar su calidad de vida porque estos son nuestros colaboradores ellos en esa acción tan sencilla de desprender ese grano de café pues obviamente es donde se ha inicio a todos sus procesos de generación y evaluación de calidad de café en finca entonces acá queremos dejar esta reflexión vuelvo y reitero somos conscientes de que la rentabilidad del negocio no ha permitido sino pagarles precisamente su jornal y no ha dado para más pero que vuelvo y reitero desde lo público desde lo privado desde lo gremial desde la cooperación internacional debemos de generar proyectos donde se tengan recursos para impactar con esta población otro de los temas que queremos dejar de reflexión en esta mañana es esa nueva frontera que tenemos ese nuevo reto que tenemos este último año de trabajo nos ha dejado grandes lecciones grandes reflexiones y una de ellas es que esa nueva frontera del trabajo de extensión rural esa nueva frontera de los eventos feriales esa nueva frontera de los simposios las capacitaciones los talleres los concursos es precisamente este espacio en el que nos encontramos esta mañana es esta manera virtual de conectarnos a raíz de la contingencia sanitaria que vivimos y esa nueva forma de trabajar este slide esta parte de la presentación muestra un bonito trabajo que venimos haciendo de la mano el programa de las lecciones comerciales de USAID esta fue una presentación que hicimos el año pasado como para 70 caficultores como de 6 departamentos en Colombia sobre el tema de trazabilidad en la cadena de café la cadena de valor del café y donde obviamente nosotros pues pusimos a consideración esa mañana pues este tema a todos estos caficultores que a lo largo y ancho del país se conectaron para trabajar nosotros consideramos que en esta nueva frontera de la extensión rural se debe mejorar la conectividad para poder tener cobertura consideramos que aquí con los procesos pedagógicos y andragógicos que hacen parte de la extensión rural con metodologías y pedagogías se deben de comenzar a diseñar obviamente protocolos que nos permitan seguir haciendo ese trabajo de acompañamiento de manera vuelvo y reitero virtual cuando así sea y que cuando las condiciones de sanitario lo permitan volver otra vez con esas visitas permanentes como antes lo hacíamos obviamente ya ahorita nos ha tocado desaprender muchas de las acciones que teníamos porque nosotros en la cadena de café somos muy sociables de abrazarnos de darnos las manos de saludarnos de juntarnos y ahora pues tristemente con esto pues nos ha tocado pues obviamente a través de estos medios comenzarlo a hacer entonces este también es otro de los puntos de reflexión que queremos dejar esta mañana y pues obviamente no podemos deslindarnos de esa importancia que tiene el café de tener digamos estas oportunidades para resaltar esa pasión y ese amor que nos liga y nos une a este a este bonito tema del café este fin de semana pues seguramente se está celebrando el día nacional del café y con esta última parte de la presentación queremos agradecerle y manifestarle todo nuestro respeto y admiración a todas y cada una de las 500 mil familias que a lo largo y ancho del país al sol y al agua todos y cada uno de los días de un año trabajan para producir un café de alta calidad ahí están las manos de un caficultor que representa una familia cafetera atrás de él con todo su esfuerzo toda su pujanza y todo ese perrenque que le pone para producir un café de calidad nuestros respetos y nuestro agradecimiento son la base de la cadena yo lo reitero esas son las personas que al sol y al agua hacen posible nuestra caficultura para ello no tenemos sino una deuda de gratitud permanente queremos dejar esta reflexión final obviamente hemos estado hablando de cómo hacer cosas diferentes de cómo generación cómo generar valor y agregación de valor en finca y obviamente nos consideramos que esta reflexión es importante para poder que un productor se diferencie bueno no queda sino agradecer a Dios por esta bonita oportunidad a Shirley a Fabián a todo el equipo de Coffee Media por permitirme estar acá por esta historia y a a a a a Gracias por ver el video.